A pesar de la lluvia, buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Permitidme que mis palabras sean de agradecimiento a esas cerca de 3.000 personas que han desplazado de los colectivos ciudadanos de Fonadal en esta climatología. A ellos, en nombre de todos vosotros y de todas vosotras, muchas gracias a pesar del tiempo que ha hecho. Y por supuesto, a esos miles de vecinos y vecinas de la ciudad que han seguido la tabagata también, muchas gracias porque sé que el día y la tarde nos están acompañando. Por eso vamos a ser breves y sin más, quiero pasarle la palabra al rey del sol, gracias, perdón y la ilusión. Los niños y los mayores juntos celebramos esta noche de alegría, de ilusión y de regalos. Por ya no hay mucho tiempo, a Flaverén nos guiaron, nos dejamos de una estrella que en el portal se pararon. Nos esperaba allí un niño, entre baja a costado, y pusimos a su estrella las ofrendas que llevamos. Y desde entonces felices, a cada día entregamos, en esta noche de reyes, lo que más ha deseado. Por eso estamos aquí, somos los tres reyes magos, y desde el lejano oriente a Puebla 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 llegamos. Ha sido un viaje muy lento, por alegrías y campos, bajo el sol, bajo la lluvia, y muchas veces nuevando. Por ese lado camino, nos vienen acompañando, una gran cabalgata, los patos y los guiados. Van con sus mejores ropas, de fin a cero y robados, por aliviar de las piernas, de luna y de caballo. Durante toda la noche, ellos nos van a ir a repartir los juguetes, que esperáis ilusionados. También nosotros, los reyes, nos hemos puesto muy guapos, con bupantes, elegantes, y las capas derrotadas. A Flaverén traemos los sueños que habéis soñado. Algunos son invisibles, y otros van empapetados. Son bebidos de las cartas que les habéis enviado, y cuando ya estéis volvidos, pondremos en los papas. Hay balones, coches, trenes, eluchos, cuentos, mecanos. Los juegos que no se gustan, los tendréis a los prestados. Yo quiero, en primer lugar, agradecer, en este caso, a todos los colectivos ciudadanos que han participado, que han aguantado esta lluvia, a estos cerca de 3.000 participantes que ha habido en la cabalgata de Fuenlabrada, y que a ellos, lógicamente, quiero en este caso, hacer un reconocimiento en nombre de todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, que han estado, los miles que han estado viviendo ahora cabalgata de nuestra ciudad, y efectivamente, es una cabalgata que tiene una gran participación ciudadana, y yo creo que eso es un modelo, un modelo que otros agitamientos están también realizando, pero no de la cabalguna de Fuenlabrada, y yo creo que para la ciudad, es un rey, sino a pesar de la vivienda. Los reyes me han traído un auto que la gana, un coche, una viruta, y no gustéis. Estoy contento con vosotros, porque esta noche, viendo los reyes, hay que apagar toda la luz para los reyes, porque si no, no vienen. Entonces, hay que callarse muy bien, porque si no, los reyes se van. Gracias. 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 Gracias.